George Philip Telemann George Philip Telemann fue un compositor ampliamente reconocido en el siglo XVII, con más de 3.600 obras registradas en su catálogo, lo que hace que sea uno de los compositores más importantes y más prolíficos de la literatura musical universal. Solamente, en lo instrumental, compuso más de mil obras que van desde los concertos, sinfonías y un amplio material para instrumentos solo. En esta oportunidad, con la fila de segundos violines de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, preparamos el concierto número 2 en re mayor para cuatro violines. Este concierto pertenece a un ciclo de cuatro conciertos llamados originalmente concertos a cuatro violini concertati. Su mayor característica es la ausencia del bajo continuo tan típica de esta época, que quiero decir que este concierto fue compuesto originalmente para cuatro violines sin acompañamiento. En esta oportunidad, pudimos realizar la grabación de manera presencial. Quiero extender un saludo de parte de toda nuestra orquesta a todos ustedes y esperamos poder seguir acompañándolos a través de nuestros conciertos. Gracias. Gracias. Gracias.